bien buenas a todos como os decíamos estamos hoy aquí para presentaros cómo abrir una cuenta una wallet dentro de bank for cripto nuestro banco digital de cripto moneda estamos juan jesús gonzález miembro founder y diamante dentro de asr for you con un equipo que sobrepasa los mil afiliados que recientemente además en el día de ayer tuvo el placer de poder recoger su reconocimiento como diamante de la empresa jesús bienvenido hola buenas noches bienvenidos a los asistentes de esta noche a esta presentación en la cual le vamos a explicar el funcionamiento de la wallet de cómo registrarse y cómo utilizarla bien vamos a poner de ejemplo vamos a registrar a un usuario al azar dentro del sistema vamos a registrar un ejemplo quiero decir para que ustedes puedan hacerlo con sus propios datos estoy compartiendo la pantalla ven que tengo dos ventanas abiertas una de ellas la de banco escrito y la otra es la de asr for you si se fijan con el botón derecho tiene la opción de poder traducir al español yo les recomiendo que en breve va a estar traducida al español si de momento pueden hacer los pasos estando en inglés de acuerdo es siempre mejor porque hay palabras que van a tener que guardarlas y están en inglés ahora lo verán vamos a ir aquí arriba a la derecha donde pone pan por chico hacemos clic y se nos abre esta pestaña de logro de registro como el usuario y contraseña si ya lo tenemos podemos acceder sino aquí abajo pone create account crear una cuenta hacemos clic y se nos pone una ventana para poner nuestros datos yo voy a hacer un registro permíteme de este lado voy a hacer un ejemplo de registro pues bueno con datos al azar vamos a poner por ejemplo mi nombre que es algo que ustedes saben álvaro álvaro username ceo email vamos a poner al azar que no sea real sólo para este registro puntocom y vamos a poner lo mismo de contraseña a ver si nos lo permiten y le damos a crear cuenta el nombre de usuario debe tener tres detrás pues ya está fijaros qué fácil y qué rápido ha sido crear un usuario poner nombre apellidos el nombre de usuario que quieran tener en este caso hemos puesto ceos un correo electrónico el que ustedes tengan de gmail o mail el que tengan ustedes y poner una contraseña bien una vez eso aquí arriba les dice que la cuenta ha sido registrada correctamente fíjense que yo ha habido un dato que había puesto ceo en lugar de ceos habíamos tres letras en lugar de cuatro que es el mínimo y si tiene un error le sale un cartel rojo que le avisa que es lo que tiene mal dice que para hacer para lograr sea para lograr se haga clic aquí hacemos clic y automáticamente nos lleva donde estábamos antes bien y serne hemos visto hemos dicho que es ceos todo en mayúscula y password el que habíamos puesto que era el email pero arroba feo puntocom vamos a darle a recuérdame para que cada vez que yo quiera entrar pueda entrar voy a enseñarles esto es lo que habíamos puesto de contraseña del correo electrónico por poner un ejemplo ustedes pongan uno que sea lo más complejo posible y que lo puedan recordar recuerden ustedes y piensen bien que esto es más importante que su cuenta bancaria porque ustedes pueden tener aquí 100 300 500 euros o puede que su moneda esté subiendo de valor y que tengan 10.000 20.000 100.000 euros y les garantizo que no van a querer que nadie sepa cuál es su acceso a su cuenta privada de cripto monedas le damos a login y automáticamente se lo quiso un momentito dice no olvide sus llaves privadas y ya estamos dentro de la wallet una vez estamos aquí dentro es muy sencillo aquí nos dice si ya tienes tus 12 palabras secretas en todavía no las tenemos vamos a crear primero la cuenta en quitó con for you seleccionamos quitó con for you le damos a continuar y ya está ya tenemos aquí nuestra wallet fíjense así de rápido ha sido crear nuestra wallet de quitó con for you ahora tenemos aquí todos los datos botón derecho por ejemplo copiar dependiendo del teléfono que tengan del ordenador será de una manera o de otra bien y aquí tienen diferentes opciones para quitó con for you vamos a parar aquí porque el fin de este vídeo es que ustedes sepan cómo abrir una billetera de quitó con for you ya hemos abierto una billetera hemos tardado dos minutos máximo en abrir la billetera como hacemos ahora para recibir nuestras monedas que hemos comprado pues más sencillo aún todavía vamos a coger vamos a ir a la página de asr for you.com aquí he entrado también en una página que tengo yo de ejemplo registrada álvaro 10 igualmente con mi nombre y aquí arriba a la derecha en la parte derecha donde pone álvaro de ejemplo bien en esa zona donde pone álvaro de ejemplo permítanme un momento y así para aquellos que no lo vean se lo pudo marcar permítanme aquí en la parte de aquí arriba como pueden ver en esa esquina de ahí arriba ahí tenemos algo de ejemplo al hacer clic ahí se nos abre editar perfil ahí está vamos a hacerle clic muy bien y ya le hemos hecho clic ahí fíjense aquí tenemos cuenta cripto coin for you si no la tienes abierta abrir en bajos quito puntocom ahí tenemos para añadirla simplemente nos ponemos encima con el cursor le damos a pegar la cuenta de van for cripto y muy importante le damos a guardar cambios que algunos se les olvida y nos dicen ya he puesto la billetera pero se les ha olvidado guardar cambios guardar cambios ya está bien hecho ya ha finalizado fíjense qué sencillo que ha sido hacer todos los pasos hemos abierto una billetera desde cero una billetera una wallet desde cero la hemos añadido al perfil de a sr for you y no hemos tardado ni tan siquiera cinco minutos y eso que estábamos haciendo una explicación si queremos podemos volver aquí a donde estábamos van for cripto podemos dar un paso atrás podemos seleccionar bitcoin o ethereum cualquiera de las monedas seleccionamos bitcoin le damos a continuar y aquí nos piden qué seguridad queremos para nuestro sistema bien no voy a seleccionar ahora ninguno ahora mismo no porque como es una demo no voy a seleccionar ninguno pues voy a seleccionar una de recibir un sms que también un pin para la transacción o una multifirma es decir que haya otra persona que tenga que firmar para retirar los fondos o hacer transferencia imagínate que la cuenta es de dos socios o de una pareja y entonces lo que quiere es que ambos se necesite la firma de ambos por la utilización de ambos en cada operación tenemos todos los niveles de seguridad que ustedes quieran le hemos dado a crear cuenta y aquí nos dice si queremos hacer un tour una explicación por todo el sistema le vamos a dar a traducir al español y aquí nos aparece bienvenido a van for cripto toma el recorrido le das a próximo y en cada paso en este caso bueno hay algunos que no se traducirán pero dice que ese es el balance de tu wallet te dice que este botón es para depositar y así pueden seguir todos los pasos fíjense ya tenemos aquí nuestras dos billeteras creadas tenemos la de equipo con for you y la de bitcoin igualmente podemos seleccionar la billetera de bitcoin irnos a sr for you puntocom y aquí abajo tenemos la cuenta bitcoin lo ven aquí abajo en la parte inferior perfecto pues ahí abajo ponemos pegar la cuenta la billetera de a sr for you y de una manera tan sencilla le damos a guardar y fíjense guardar ya lo tenemos ya está guardado ya tenemos en tres segundos más hemos creado la segunda bien tenemos dos cuentas bancarias con una seguridad superior a cualquier banco suizo en el cual tenemos toda nuestra información si ahora vamos por ejemplo a cualquiera de nuestras billeteras vamos a dar por ejemplo a depositar fíjense que nos salen nos salen que usted debe de guardar su frase secreta y esto es quizá la parte más importante que ustedes tienen que tener en cuenta dentro de sus billeteras de banco porque sin esto no podrán jamás recuperar una cuenta tengan en cuenta recuerden que nadie en el mundo nadie en el mundo tiene su acceso nadie en el mundo puede recuperar su acceso excepto usted así que es su responsabilidad apuntar las siguientes palabras que hay aquí en este mismo orden bien para con esto estamos ya a punto de acabar la reunión así que simplemente se lo voy a enseñar cómo hacerlo yo os recomiendo que esto no hagan una fotografía ni nada sino que apunten en un papel y que lo guarden fíjense que cuando lo guardas te va a decir que pongas estas palabras tal y como estaban en orden para confirmar que las tienes bien las palabras yo voy a poner las palabras que han salido ahora en el orden que han salido tenemos la siguiente la siguiente edad update planet mundo pero cada uno puede poner ahí estas palabras no tienes que poner las palabras que te han salido previamente no puedes utilizar ninguna otra palabra que no sean las que te han salido ahí previamente tienes que guardarlas y que escribirlas en un papel esas palabras cuando las has puesto en el orden tal y como te las mostraron al principio te dice que ya está y fíjense que aquí se lo vuelve a decir guarde en un papel en un papel y en un lugar seguro y no lo olvide esas palabras ya que tenemos definitivamente nuestra web de asr for you aquí está el 62 que es la que hemos creado antes pues ahora ya está habilitada para poder depositar porque ya está la cuenta confirmada aquí está confirmada la cuenta y aquí está la cuenta que hemos abierto antes y habíamos guardado bien pues amigos y amigas hasta aquí ha llegado la grabación que hemos hecho sobre esa presentación ahora abriremos los micros estamos con una cuenta de invitados así que tienen unos minutos para cualquier duda que tengan la puedan realizar voy a dejar de grabar esta parte y así lo podremos compartir